Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 14 de octubre y recordaremos a San Calisto Calisto es un nombre que en griego quiere decir muy hermoso Este pontífice se ha hecho famoso por las catatumbas de San Calisto en Roma ¿Quién lo organizó? Estas catatumbas son las más famosas de Roma Tienen cuatro pisos sobrepuestos, más de 20 kilómetros de corredores Allí se encuentra el famoso sepulcro de Santa Cecilia Y los sepulcros de muchísimos mártires de los primeros siglos Dicen que era un esclavo que un tiempo estuvo condenado a trabajos forzados en las minas Recobrada la libertad, se dedicó a estudiar la religión de Cristo y a enseñarla a sus vecinos El Papa Sanseferino lo nombró como su hombre de confianza en el año 199 Y le encomendó la dirección de las catatumbas donde sepultaban a los cristianos Calisto ensanchó notablemente estas catatumbas y las organizó muy bien Al morir Sanseferino, el pueblo de Roma eligió como sumo pontífice a Calisto Como el mejor preparado para ello Pero se le opuso terriblemente un tal Hipólito Aduciendo como razones para pedir que lo destituyeran del pontificado El que Calisto afirmaba que si un pecador hacía penitencias y dejaba sus maldades Se le podía volver a admitir entre los fieles cristianos católicos Y que a un obispo no se le podía destituir Por un grave pecado que hubiera cometido Si se arrepentía y empezaba una vida de conversión y penitencia Calisto sabía ser comprensivo Este santo convirtió a muchos romanos al cristianismo Este santo ayunaba días y semanas y hasta 40 días seguidos Cuando los perseguidores lo llevaron preso por proclamar su fe en Jesucristo Le preguntaron cómo lograba mantenerse sereno sin comer ni beber Y le dijo Acostumbré a mi cuerpo a pasar días y semanas sin comer ni beber Y esto por amor a mi amigo Jesucristo Así que ya soy capaz de resistir sin desesperarme En la cárcel consiguió con sus oraciones la sanación de la esposa del carcelero Cuando ya la pobre mujer estaba agonizando En la acción de gracias el carcelero y toda su familia se hicieron bautizar por él Entonces el jefe pagano de Roma ordenó que lo echaran a un pozo profundo Y que cubrieran la boca del pozo con tierra y escombros Todavía en Roma se señalan a los turistas el pozo de San Calisto Desde donde su alma voló al cielo A recibir el premio prometido por Cristo Jesús a los que lo proclaman en la tierra Música Música Gracias por ver el video